El final con una sonrisa que ustedes merecen, Thelma y Nancy Ay Nancy, que calor que me sube, yo no se si es la menosprause o que, pero mira me esta matando el calor, pleno agosto y yo tengo como 39 grados de fiebre Pero todo esto yo se, yo se como viene la mano, mira, y me pongo mal, veo las noticias, me pongo mal Nancy, vos fijate ahora que no se van a unir, podes creer vos ¿A vos no te parece que la oposición debería chorear de algún plan de gobierno a esta mujer? Mirá vos que sos bicha, mirá vos que sos bicha, y yo vos sabés que coincido, coincido en parte porque yo creo que todo depende de la manera en como uno dice las cosas Lo mismo que dice la señora, si lo dice, bien dicho, eso, porque la gente lo que no quiere es lo confrontativo, la gente lo que no quiere es que vos le digas Vos viste cuando estás discutiendo con alguien que le decís verdades en la cara, verdades y te pones así, y el otro dice, bueno pero no me grites No discuta, ¿por qué discutimos? Pero tengo razón, tengo razón, tenés, pero no me grites, eso es lo que la gente no quiere, que la gente le grite El modo, ¿sabés qué es? El modo guerrillero Es el modo montonero, el modo montonero, vos lo dijiste, el modo me llevo todo por delante Exactamente, del modo prepotente, prepotente, soberbio, insolente, pañolente Sí, está horrible, porque político eran los de antes, yo me acuerdo, yo no sé si vos te acordás de Luder Sí, claro, claro, bueno el que perdió con Alfonsín Claro, ese era un político Ese era un político, después por ejemplo estaba este señor Caputo Caputo Ah, ese era un político también, pero estos políticos que andan grabando videoclips con drogadictos Claro, los políticos de la nueva ola Ay, por Dios, ese randazo no sabe si darle una guitarra a un decreto, hija, por Dios, qué locura, qué locura Y el otro, el nuevo, el vudú, eh, que toca la guitarra Ah, ahí está, ahí está, ahí está, tocando la guitarra No me gusta que salga un poco del pasado de ese chico, eh ¿Vos decís? Eh, era del UCD, estaba con la chocada Y bueno, pero mira ahora le han tocado la cabeza Y yo al Nacho le digo, vos sabías que vudú era del UCD Y me dice, callate vieja gorila, todo el mundo puede evolucionar ¡Evolucionar! ¡Evolucionar! Mañeto presidente, mañeto presidente, mañeto presidente Porque si no tiene posibilidades Dualde, no tiene posibilidades Alfonsín Con algo hay que frenarla Y yo lo que creo es que mañeto tiene que hacer lo que hizo Berlusconi Presentarse a las elecciones y ganarle Yo coincido, yo te apoyo, yo te sigo Nancy Gracias, gracias Porque si este país no lo salvó Aldo Rico, no lo salva nadie No, no lo salva nadie Porque esto que viene ahora, viene de antes, viene de hace mucho Y yo te lo dije, eh, te lo dije siempre, Telma De quién es la culpa de todo lo que nos está pasando en este país Tela Chegua Gracias a Telma y Nancy Y nos vamos, dos tuits aunque sea Dale, Sabatela tuiteó Democratizar el acceso al papel complementa la ley de medios Y es un paso más hacia una verdadera democratización de la palabra Y por otra parte, Solano tuiteó El gobierno combate al monopolio Clarín formando el suyo Para que haya prensa libre, terminemos con los monopolios Y agregó Nacionalizar papel prensa bajo control de trabajadores y organizaciones culturales Democratizar el acceso al papel Todos ellos en arroba.vdlvíctoru.com Como la cultura, democratizar como la cultura El otro día estuve en el Teatro de Morón En la Ferrere Todo es gratis Porque la cultura es un derecho de todos Y eso lo instrumentó Sabatela y lo sigue El intendente actual guía El que le mando un saludo Nos pasamos un minuto Mil perdones Gerardo Hasta el domingo Si Dios quiere Gracias por ver el video